Me da gusto saludarles. Tal y como se detalla en el reciente informe global de la UNESCO sobre los futuros de la educación, transformar el futuro requiere reequilibrar de manera urgente la forma en la que nos relacionamos entre nosotros con la naturaleza y con la tecnología que impregna nuestras vidas, que nos trae oportunidades innovadoras y al mismo tiempo plantea graves problemas de equidad, inclusión y participación democrática. El Día Internacional de la Educación es una plataforma para mostrar las transformaciones más importantes que hay que llevar a cabo para hacer realidad el derecho fundamental de todos a la educación y construir un futuro más sostenible, inclusivo y pacífico. Generará un debate sobre cómo fortalecer la educación como bien público y común, cómo dirigir la transformación digital, apoyar a los docentes, salvaguardar el planeta y liberar el potencial de cada persona para contribuir al bienestar colectivo y a nuestro hogar compartido. El derecho a la educación está presente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración exige la educación primaria, gratuita y obligatoria. La Convención sobre los Derechos del Niño va más allá al estipular que los países deberán hacer que la educación superior sea accesible para todos. Cuando se adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la comunidad internacional reconoció que la educación es esencial para el éxito de sus objetivos. Uno de ellos es garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos para el año 2030. La educación ofrece a los niños y las niñas una oportunidad de salir de la pobreza y un camino para alcanzar un futuro prometedor. Sin embargo, 258 millones de niños y jóvenes siguen sin estar escolarizados. 617 millones de niños y adolescentes no pueden leer ni tienen los conocimientos básicos de matemáticas. El 40% de las niñas en África no completan sus estudios de secundaria de ciclos inferiores y unos 4 millones de niños y jóvenes refugiados no pueden asistir a la escuela. El derecho a la educación de estas personas se ve afectado. Diversos estudios muestran que sin una educación de calidad inclusiva y equitativa para todos y de oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida, los países no lograrán alcanzar la igualdad de género ni romper el ciclo de pobreza que deja rezagados a millones de niños, jóvenes y adultos. El 24 de enero se celebró el Día Internacional de la Educación y durante esta semana se realizarán actividades en diversos países bajo el lema cambiar el rumbo, transformar la educación. Gracias, hasta la próxima cápsula. ¡Gracias!